Azules perderán la ventaja ganada, duro discurso de Marisol para sus compañeros y Jair podría estar en riesgo. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy pero muy bien, yo soy Mau, esto es Proyecto TV y este es el avance del episodio número 10 de Exathlon Guardianes contra Conquistadores y quédate porque se viene bueno, vamos a tener el desenlace de la segunda semana de Exathlon, alguien más va a dejar la competencia. No hay filtraciones, no hay spoilers, pero lo que sí podemos asegurar es que un hombre va a salir y aquí es donde las cosas se pueden poner bastante intensas. Antes de comenzar con este video, te agradezco enormemente tu preferencia, si te gusta este canal te invito a que te suscribas, regálame un like, manita arriba, eso me ayuda muchísimo, me ayuda como no tienes idea y pues bueno, vamos a seguir, vamos a darle a este avance, a este video que se viene a continuación porque sin duda alguna, como lo acabamos de ver, el equipo azul pues ganó ese duelo, ese primer enfrentamiento por la supervivencia, si bien perdieron la fortaleza, esa fortaleza nada más no se les da, ¿verdad amigos? No sé que tenga, está salada para ellos, no la quieren conocer, no sabemos qué esté pasando, pero nada más no se les da esa fortaleza, no pudieron ganar nuevamente el enfrentamiento para irse a la villa, para ir a conocer la fortaleza. Ya va la segunda semana y no la conocen, esperemos que pronto la conozcan, pero pues ¿qué podemos decir? Para los rojos, bien jugado, fue un buen enfrentamiento, hemos tenido duelos equilibrados, duelos parejos, duelos emocionantes, de eso creo que no nos podemos quejar. Pero después venía un duelo importantísimo y era el de la supervivencia, esta serie que se juega ahora en Ixatlón, ¿no? Donde tienen que ganar dos de tres enfrentamientos, como bien lo dice Rosique, y mucho ojo, hay que estar aquí atentos en cómo va a ser la dinámica, porque sabemos que puede haber duelo cruzado, que puede ir nada más unos, o sea, la verdad hay que esperarnos, hay que esperar hasta que llegue ese día, porque muchas veces resulta que a Chuchita la bolsearon, lo que sí es que se viene bien buena esta eliminación, porque en ambos equipos nadie quiere perder a un hombre, y en esta ocasión, en el primer duelo, lo ganaron los azules, sí, los azules tomaron ventaja, pero ya lo vimos inclusive amigos, lo vimos desde la semana anterior, ¿no? Aunque ganaron el primero, los rojos recuperaron, o sea, esto es constante cambio el que hay, ¿no? Así es que no me atrevería a asegurar, no me atrevería a dar por hecho ya de que alguien vaya a ganar, o si es que los azules definitivamente vuelven a ganar un enfrentamiento, eso está la moneda en el aire, como lo dije, no hay spoilers, no hay filtraciones, nos queda a la antigüita, ¿no? Nos queda emocionarnos a la antigüita amigos, porque de verdad se va a poner aquí interesante la cosa, muy, muy, muy interesante, recordemos, el domingo vamos a tener ese segundo enfrentamiento por la supervivencia, por la permanencia, si ganan los azules en ese momento, pum, automáticamente ya la libraron, ¿no? Automáticamente ya la bronca quedaría entre los rojos, donde se podría bien intensa las cosas, porque el propio Jairo Campos, si bien es un referente y llegó como una de las máximas estrellas de esta temporada, creo que no ha dado puntos, ¿eh? En cuestión de puntos simplemente no le alcanza, no está respaldado, obviamente hay gente que a lo mejor, digamos, estuvo lesionada, cualquier dolorcito, dolencia de la que vengan saliendo, y eso podría complicar mucho las cosas, no cabe duda, pero de que podría estar en riesgo, podría estar en riesgo, y siendo sinceros, la situación del hexatlón es así, si no das puntos, en cualquier momento vas a estar en riesgo, y si te llegas a un duelo de eliminación, y con el que vas o con los que vas a competir en ese momento salen enrachados, salen mejor que tú, con todo y tu renombre, con todo y tus honores que tengan, pueden llegar a salir, así que la situación aquí, sí se pone intensa, se pone complicada, es mucha cuestión de pensarle, mientras que del otro lado, pues los azules ganaron el primero, pero analizando un poco el avance, vemos que están preocupados, vemos a la misma Sol, hablarles un poco fuerte, hablarles de decir que hay que dar ese extra que no lo han dado, no todos, no me cabe duda que algunos dejan absolutamente todo, pero muchos otros atletas, como que nada más fueron a pasear, como que nada más fueron a ver que salía, a vivir la aventura, esto es así, en hexatlón desgraciadamente hay gente que va a vivir la aventura, y gente que va realmente a querer ganarlo, gente que va a dejarlo todo, que va a demostrar que están hechos para competir, y creo que aquí es donde indudablemente podríamos hablar de una Maki, de una Maki que llegó y ganó el duelo de la fama, y de ahí en adelante que alguien me diga realmente, ¿tiene respaldo? Pues ahorita porque no están en riesgo las mujeres, pero si no va a ser candidata en su momento cuando llegue, a irse a un duelo de eliminación, porque desde ahí en fuera no ha dado puntos, por una u otra razón me dirán es que llega primero, es que no sé qué, pero amigos ya es la segunda semana, como que ya nuevos, 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 no, ahora también ella ya tiene, para desgracia de ella, pues la situación de que en su temporada fue finalista, e inclusive muchos dicen que la reconozcan como campeona, pues aquí es donde una campeona debe de demostrar realmente, por qué llegó tan lejos en su temporada, aunque muchos dicen que no tiene nada que ver, y si nos apegamos directamente a eso, pues sí, la primera temporada es completamente diferente, pero hay un mundo de diferencia, entre lo que hoy en día es Hexatlón, pero esa experiencia, ese cobijo de la gente, porque queriendo o no, hay muchísima gente que son fanáticos de los azules, que la respaldan, que la apoyan, que se encariñan, que la quieren, y creo que pues es momento de responder, así es que Mackie es uno de los elementos, a los cuales pues les debe de llegar el discurso que dé Marisol, Marisol creo que es autorizada para hablar, ya que estuvo ahí, se les juzga más duro a los que ya estuvieron ahí, a los que ya pisaron Hexatlón y de repente pues no se entregan al 100%, van a ser juzgados de una manera pues totalmente diferente, el mismo caso que tenemos es de Jair, pero Jair lo ha manifestado frente a las cámaras, él mismo lo ha dicho, no está a gusto, no está cómodo con lo que está pasando, con lo que está viviendo, sabe que puede estar en riesgo, en cualquier momento también va a caer, porque este Jair Ocampo no es un Jair como se vio en su temporada, tan letal, creo que ha llegado y hace el esfuerzo de eso, si no me cabe duda, yo veo que deja todo en los circuitos, pero por una u otra razón no se le dan las cosas, y es parte del Hexatlón también, superar esos pequeños escalones que salen al principio, porque una vez que logran vencer eso, que logran aclimatarse, que logran adaptarse a la competencia, al modo de vida que es Hexatlón, porque ellos es lo que están viviendo en esos momentos, o sea, ya no es nada más una experiencia, los que quieran realmente ganar Hexatlón, imagínense el camino que les queda por enfrente amigos, todo lo que les queda por delante, es un camino larguísimo, es por eso que se deben de adaptar a sus nuevas condiciones, y sin duda alguna, el domingo vamos a tener una eliminación brutal, eso sí, porque de ambos equipos, hay elementos que son quizás, destacan más que otros, pero nadie quiere salir, nadie quiere perder, y esa ventaja que llevan los azules, no es como que los tenga muy a salvo, ya lo vimos desde la semana pasada, y ahora también yo que ellos, saldría a matar completamente al rival, si es que realmente quieren estar tranquilos, porque este equipo rojo también, en cualquier momento se va a encender, así son las cosas, la motivación que tienen, la adrenalina, todos los factores que se juntan, en ese momento, si es que van perdiendo, y empiezan a ganar, 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 sabemos que caballo que en pareja gana, dicen por ahí popularmente, y esto se viene bien bueno, así es que, yo que tú no me lo perdería, pero coméntame qué opinas, qué piensas al respecto, qué te ha parecido Hexatlón, en esta segunda semana, para ti, quiénes son los que van a estar en riesgo, y es más, déjame aquí abajo en los comentarios, si tú te animas a dar, un pronóstico, y decir, sabes qué, yo pienso que se va tal, por esto, o por otra razón, es muy válido, me encantaría leer tu punto de vista, ya sabes, yo fui Mau, esto es Proyecto TV, tú que me estás escuchando allá afuera, tú sí, tú de verdad pasarás muy, pero muy bonito, adiós.